Downtown de St. Petersburg esconde un tesoro de la historia del béisbol y la cultura americana. La colección y la exhibición de Cooper's Little Town se encuentra en estos momentos en el Museo de Historia de St. Petersburg. Nos cuenta, nos lleva en un pasaje de toda la historia del béisbol y de la cultura americana, incluyendo la política, la cultura pop y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros y le traemos todos los detalles acerca de esta fabulosa colección digna de récord. Una ilusión de la niñez transformada en un récord Guinness. Esa es la historia de Dennis Schrader. Como niño, comenzó a coleccionar pelotas de béisbol autografiadas en el Allen Stadium de St. Petersburg. Y poco a poco, su hobby se convirtió en una gran colección que fue creciendo cada vez más con la ayuda de amigos, familiares y como pieza clave, el Internet. Tanto así que en el 2011 fue catalogada por el libro de Guinness Records como la colección privada de pelotas de béisbol autografiadas más grandes del mundo con más de 4,800. Y como colección digna de récords, no se podía mantener privada. Ahora todos los fanáticos del béisbol tienen la gran oportunidad de poder disfrutar de esta colección en toda su gloria al visitar el Schrader's Little Coopertown en el Museo de Historia de St. Petersburg. Esta exhibición les permite disfrutar de un paseo a través de la historia del béisbol, mostrando la evolución de este gran deporte y a su vez recordar los grandes momentos de la cultura americana. Los amantes del deporte y la historia podrán observar ejemplares del Negro League, Women's League y hasta las grandes estrellas que han marcado el curso del béisbol, como lo son Babe Ruth, Cy Young, Mariano Rivera y Miguel Cabrera. Como si fuera poco, esta impactante colección también incorpora las grandes figuras americanas de la política y la cultura pop. Y es que donde más podríamos ver juntos a los autógrafos de Fidel Castro, John Travolta, Bruce Jenner y hasta nuestro querido Riquita Velas. Pues esto y mucho más podrá disfrutar al visitar al Schrader's Little Coopertown en el Museo de Arte de St. Petersburg. Todo comenzó en 1956 cuando tenía nueve años de edad en el Lang Stadium de St. Petersburg. Yo estaba ayudando a los Yankees como Bad Boy cuando un caballero se me acercó y me pregunta si quería que me firmara la pelota que yo aguantaba. Y por supuesto que acepté, era Mickey Mantle. Con el pasar de los años me dediqué a recoger pelotas y ponerlas en una cesta para coleccionarlas y firmarlas. Pues en aquel entonces la seguridad no era mucha y era prácticamente el único niño que andaba por los alrededores. La pelota que más dificultad me dio a obtener fue la de Hood Galvin, pues fueron casi 20 años pero la obtuve, aunque me costó mucho dinero. Queridos amigos de Buenos Días Latino, pues ya lo saben, esto es tan solo una probadita de esta maravillosa exhibición de Little Cooperstown aquí en el Museo de Historia de St. Petersburg. No nos queda más que invitarlos a todos ustedes a que vengan aquí y disfruten de esta exhibición por ustedes mismos. Tienen para todos los gustos, así que es algo que pueden hacer en familia y definitivamente no se lo pueden perder. Regresamos con ustedes al estudio chicos.